Bueno amigos, nos encontramos en Cuyuca de Benítez, esta es una de las zonas turísticas de aquí de nuestro estado. Cuyuca de Benítez es una ciudad que se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad de Acapulco, y uno de los atractivos turísticos de aquí de este lugar es su río, ese río que con ingenio de los restauranteros de este lugar, pues nos hicieron restaurantes, le hicieron su tobogán y todo lo que ustedes pueden ver aquí. Esta es la temporada en que el río no tiene creciente ni nada, está tranquilo, después de las aguas es cuando ya se encuentra en condiciones óptimas para poder disfrutar de mariscos y todo, lo que ustedes quieran comer aquí. Les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos. Ya vieron, ahí toboganes para grandes, para chicos, y para más chicos. Así es, esto es Cuyuca de Benítez, por si se encuentra usted. Ya no quiere probar el agua salada, pues aquí tenemos agua dulce. Este es el agua dulce de aquí de Cuyuca. Me tocó andar por este lado. No lo voy a mostrar restaurantes ni nada, pero por lo menos el lugar. Usted puede acudir al que ustedes quieran. Este es el puente Cuyuca. Esa es la referencia para llegar aquí. Y bueno, si les han tomado una foto del record de algo, pues aquí pueden grabar el video, lo que sea. Y también tiene su letrero. Y se va a encontrar al inicio de este lado, si viene en urban, si viene en carro, pues va a entrar del otro lado. Pero de este lado, así como entré yo, voy a encontrar cuatro caminos. Como dice la canción, cuatro caminos ahí en mi vida. Usted decide cuál elegí, dónde se va a instalar. Dependiendo del atractivo que más le llame la atención, refiriéndome a los toboganes. Aunque también tiene que ver mucho el sabor de la comida típica de este lugar. Este es el río de Cuyuca. Muy inmenso y muy bajito. Menos de un metro de altura. Hasta menos de medio metro en algunos casos. Esto es Cuyuca de Benítez. Hasta la próxima. Olvidaba algo. ¿Cómo llegar aquí? Les dejo la ubicación en Google.